Buenos días, como pueden ver mi pelo es un catástrofe el día de hoy y está bien, no pasa nada, porque voy a ir a cambiarme de look. Es un nuevo año, ya es como todo el rollo de new year, new me, entonces también voy a cambiarme para tener un nuevo look. Es que me encanta cambiarme de look y estoy echando la culpa del nuevo año, pero en general me encanta cambiarme de look. Entonces voy a ir a ver si me corto el fleco, tanto, que tanto corto el pelo para acá. Estaba posteando en mis redes sociales así de, ¿corto fleco o no corto fleco? Ustedes votaron y voy a hacer lo que ustedes me dijeron. Aquí en la casa tenemos opiniones divididas, porque Santi no está a favor del fleco. No me gustan los flecos, por alguna razón no el... Pero no quiero un fleco así de tele, o sea, quiero un fleco un poquito más largo. Pero lo que he visto en las redes sociales es que la mayoría de los hombres no son pro fleco. Pro fleco. Son como de no, fleco no, y las mujeres al revés, las mujeres es como sí, fleco. Es que también hay de flecos a flecos, pero sí, o sea, el fleco así como de niña japonesa de caricatura, no nos gusta a la mayoría de los hombres, hay a quienes sí, obviamente hay sus excepciones, pero fleco así más como largo, así, puede ser que a algunas les quede bien o mal, pelo largo suponemos que es muy sexy, o hay niñas como Alex, que el pelo corto de plano así, muy cortito de hombre, les queda muy bien. Pero bueno, quede lo que quiera. Mira, acabo de llegar aquí, y ¿con quién me encuentro? Esto es Oscar, ¿y esto quién es? Esto es Tara. ¿Qué falta de respeto, joven? Bueno, ¿sabes qué? Tuvo una votación en mis redes sociales, por fleco o no, por fleco. Entonces vamos a hacer eso, a ver qué vamos, qué es la transformación. ¿A qué? Además el otro día fue una fiesta y me puse extensiones y todos hacían, ¡Nooo! ¡Tienes que tener el pelo largo! Y yo, voy a cortarme el pelo. Así que vamos a subir aquí, estamos en Paralelo, en Valladolid 55, y aquí es donde la magia se hace. ¡Hola! ¡Hola, Tommy! ¿Sí? ¡Wiu! Mira, les voy a enseñar rápido el salón. Aquí tienen Oscar. Y mira. ¡Wiu! Un lugar muy urbano, artístico. Y si piensan que eso es todo, porque sigues allá. Bueno, les voy a dar la vuelta. Me siento tan en casa. ¿Qué tal? ¿Es yo entrando aquí? Les voy a dar el tour. ¡Claro que sí! Mira, aquí es la otra parte del salón. Es enorme y es un co-working. Entonces si ustedes también son estilistas o... ¿Cómo se dice? Hairdressers. También pueden como rentar el espacio aquí y hacer su magia. Vamos a estar grabando todo. ¡Claro que sí! Es que seguimos con ese tema del fleco. Yo siento que las mujeres y los flecos es como una relación de amor y odio. Porque tienes como una idea romántica de tener un fleco increíble. Y luego cortas el fleco y nunca quedan como quieres. Pero, como mucha gente dijeron en mis redes sociales, era como de... ¡No te dejes con las ganas! ¡Va a salir! ¡Live tu vida! Entonces, pues vamos a empezar el cambio. Ya llegamos como más o menos a un acuerdo. Y la verdad, voy a decir una cosa. Lo que me encanta con Oscar, la primera vez que fui con él, cuando me enamoré, ¿verdad? Es que dije, que quiero cortar poquito, poquito, poquito. Y él me cortó poquito, poquito, poquito. Porque eso no es común. Es como, quiero cortarme así y el... ¡Lista! ¡Ah! Y el estilista así. ¡No! ¡Cuatro dedos! ¡No! Entonces, por eso dije, sigo regresando. ¡Ok, ok! ¡Están listos! ¡Aquí tenemos el nuevo look! Obviamente hice, corté un fleco porque nunca te quedas con ganas de nada. Así que, es un como bob corto o largo, no sé, con un flequito que puedes poner así como cortina. O otro día me van a ver en fleco más hacia adelante, como la foto de Hailey Baldwin. Pero, yo estoy feliz. Me encanta el nuevo look. Ahora, quiero saber, ustedes, ¿qué opinan? Sin fleco, con fleco. ¿Qué les gustan más? ¡Greñuda como me gusta! ¡Greñuda como me gusta!